Y iniciamos mis loquitos una nueva aventura donde lo habíamos dejado hace meses Hace meses lo siento mucho, no estaba por acá, los había abandonado un poco Atapamos a Shredder, desbloqueé el mapa de Greek Lakes y probé algunos peces en la parte de allá pero no he ido Tengo una nueva misión en Paradise Island y también le quiero mostrar las cosas nuevas en Greek Lakes Vamos nuevamente, cambiaron muchísimo el juego desde la última vez que vinimos Esta vez ahora el personaje camina dentro del mapa y en la última actualización metieron algo de PvP Flappy, creo que se llamaba Flappy el Don, el Don Flappy me había llamado nuevamente que necesitaba algo Veamos, una cosa más Forelock, hay otro enigma esperándote Este cristal es un antiguo relicario cuyos secretos se han perdido en la oscuridad de los tiempos Sabemos poco de él, excepto que es un viejo y mágico Tómalo, creo que eres capaz de descubrir su misterio Ok, cristal misterioso, siento que el cristal y la estructura en mi isla están conectados Bueno, asumo que eso es que me tengo que regresar a la isla, vean ¿Qué pasa? Pareces entender de exploración, estoy tratando de atrapar y describir a la fauna local Necesito a alguien con experiencia en la pesca, ¿te interesa? ¡Claro que sí, babu, háblame, claro! Tráeme tres camarón mantis pavo real y te recompensaré con algunas monedas ¡Hue puta, hombre! Excelente Me parece excelente porque no sé dónde está la locación de eso Siéndole sincero, yo creo que es más, yo no lo tengo marcado en el mapa, creo que no Bueno, mientras tanto volvamos acá a la isla, necesitábamos volver porque... Bueno, primero dejemos las tablas que acá nos piden, vean que ahora el muñequito camina Lo único que veo es que el muñequito no es como lo arma uno, no tiene las facciones que uno le puso Dejamos eso por acá, esta es la nueva tienda, me parece que es un poco más incómodo Sí, es un poco más incómodo Dejemos esto acá y esto... Ah, esto no se puede vender No se puede vender Acá Ah, miren, esto no estaba, esto no estaba, veamos Ay, miren, son varios Están, qué misterioso No sé si esto es nuevo, no recuerdo haberlo visto, pero... Vámonos, vámonos, porque ustedes y yo nos merecemos esto después de tanto tiempo que no había jugado Vendamos todo lo que tengamos acá Ahí recuperamos el pasaje, literalmente Recuperamos el pasaje y nos dio algo de ganancia, muy poca Y muchachos, bienvenidos a Greek Lakes Mi muchacho loco Háblame Ahí va Guindao A pescar Estamos en Port Harbour Muchachos, ah bueno, agarramos esta caja, les comento No conozco este mapa No solo que no lo conozco, sino que no tengo mapa ¿Cómo así? Ah Ya yo iba a decir, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Nueva misión Acá muchachos Hay que conocer un poco el mapa Veamos, sabemos que estamos ahí en una isla en el centro Fork Sankey Hood Vean Bueno, no voy a empezar a agarrar basura porque vienen las misiones Y este es el primero que nos encontramos No nos muestra las misiones de acá Conozcamos a este señor Jack Trimble Lake Ey, a ti no te conozco, pero se nota que no eres de por aquí Aunque ese señor no me va a hablar así, con la cara que tiene dice ¿A qué cosas en estas aguas que te sorprenderían? Tengo unas cuantas misiones que encomendarte Pero debes saber que eres capaz de completarlas ¿Te interesan? Yo sí, papá, el que tenga miedo a morir que no nazca Solo tienes que pescar un pez de por aquí Da igual los peces y el tamaño Luego lo traes Debe de haber varios bancos de peces por los alrededores Presta atención Y podrás ver los rastros que dejan los peces en el agua Listo, papá De una Claro que sí, mi brother Este viejo rastafara Ahí necesita un pescado Nosotros se lo conseguimos Claro que sí, de una Sin pérdida de tiempo Vean Aquí hay un banco de peces Aquí hay uno Listo, muchachos Yo les digo Ya yo saqué varios peces de acá Se los voy a mostrar Lo siento mucho Yo sé que no fue lo mejor de lo mejor No lo debía ser Pero Bueno, saqué muchos Sí, sí Muchachos Ya saqué muchos Vean Saqué 3 6 9 11 12 13 pescados Lo siento mucho Lo siento mucho Ahorita se los voy mostrando A medida que los vayamos sacando Y ahí sí los vamos haciendo Como unos compañeritos que somos Sí, ok Pero estuve en un clan La verdad es que estuve en un clan Estuve un tiempo en un clan Y Y con eso Pesquemos aquí rápido Pesquemos rápido Vamos para perder Ay, este idiota Estamos para perder tiempo Estuve en un clan Y me tocó hacer guerra de clanes No sé qué Ay, lo perdí ¿Por dónde hablo pendejado? En un clan No sé qué Haciendo misiones y tales Y en esas misiones Me tocó venir varias veces Y ahí fueron los peces que saqué Lo siento mucho Bueno El primero Si no lo conocían Se los presento Salmón rosado Ese pez Se ve que sabe A mierda Lo siento mucho Pero es mi parecer Vamos con el jack El viejo jack Solo tienes que pescar un pez Buena captura Veo que tienes mucho potencial Por ahora Toma estas monedas Muy pronto Tendré algo más para ti Uy, 93 Por ese solo pez Bien Bien Subes de nivel Enhorabuena Uno de suerte Cinco Gemas Tres Carnadas Y mil De oro Muchachos ¿Saben cuál es el problema Acá y lo malo Que veo El trébol verde El trébol verde Es una mierda Porque te lo activan Instantáneo Y no debería ser así Vean Yo le subí A esto de carisma Porque ayuda a negociar Mejores precios Por sus capturas Para hacer más plata Porque yo decía No, nada Y haciendo más plata Y tales Pero Le ayuda a detectar Los peces Con más facilidad Agudiza tus sentidos Permitiéndote reaccionar Más rápido Al mordisco del pez Y aumentando Tus posibilidades De capturarlo No sé Eso no lo siento Tanto Recoger peces Más grandes Y resistir corrientes Más fuertes Yo creo que eso Va a ser Un punto a favor Más adelante Por ahora Solo vamos a subirle A suerte Mi pregunta es ¿Cuánto se puede subir? Ah bueno Aquí podemos ver el top Veamos Veamos Vamos acá muchachos No hay apuro ¿Cuál es el apuro? Nivel 14 Nivel 16 Son el top A nivel mundial Tienen 85.000 puntos 18 17 Esto es gente Que juega mucho Y vean que El nivel es Bueno Relativamente bajo Y se puede ver Cómo tienen Distribuidos sus Por ejemplo Hagamos este Ya tengo mucho tiempo jugando Charma 13.943 No sé qué es eso Eso no lo había visto Peces en total Peces únicos Criaturas marinas Únicas Objetos únicos Bestias únicas Campeonato ganado Dos Bueno Este es el papá De los helados Ganando Vean ese montón De medallas Que tiene Y todavía le faltan más Pero No me deja Veamos otro Ah muchachos No me deja ver Cómo se arman El No me dejan ver Cómo se arman El El coso este Indonesia Está de primero Estados Unidos De segundo China de tercero Excelente Ahora aquí no Fija ni Aquí no fija Colombia por ningún lado Yo no soy de Colombia Soy de Venezuela Pero Pero por ahí debería estar No 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 fija en ningún lado Bueno Listo Este viejo Chocho No No dice nada Veamos Tienes algo más para mí Si está buscando Dónde atracar En el puerto Mala suerte Han venido muchos turistas A ver la atracción turística local El monstruo del lago Ok Esto es nuevo Estoy reuniendo neumáticos viejos Para un muelle nuevo Tráeme cuatro Y te daré un poco de experiencia Por las molestias Me ayuda De una Estas aguas son bastante bravas Quizá debería probar A buscar los neumáticos En los embarcaderos cercanos Vale No voy a agarrar la basura Dije que no voy a agarrar la basura No la voy a agarrar No la voy a agarrar No voy a agarrar Porque me quita espacio O la agarro y la boto Porque si son neumáticos Bueno Demos la vuelta del mapa Veamos que vemos por acá Un mapa interesante No voy a agarrar tablas Por ahora tampoco Listo Aquí llegamos al borde Nuestra isla Está de salida Está a mano izquierda A mano izquierda Como por el Por el oeste Pero por el centro oeste Porque estaba Literal en todo el centro Death Forest Bueno agarramos eso Y seguimos Seguimos Veamos que hay por acá Bueno Islitas Islitas normales Ah mira Aquí hay más misiones Ah Del barco Que bueno verte Estoy en un problema serio Olvidé la gran fiesta Que es Mañana Si ustedes subieran Cuantas veces me han puesto Esta misión Por favor Ayúdame Necesito 50 kilos De pescado No hay tiempo Para ser quisquilloso Tráeme cualquier especie Excelente papá Mira Aquí donde tú estás Parado Aquí mismito Aquí mismito Vamos a pescar Así de atorrante Se lo vamos a poner Aquí encima Este Entonces Esa misión Me la he puesto Un montón de veces Vengan A la rápida A la rápida Que este man Necesitas volar Y yo también Necesito volar Para conseguir unos neumáticos Y tales De la misión principal Que rollo De atorado Jalando al anzuelo Antes Véngase Parece excelente Vean Pez nuevo Pez nuevo Es poniendo Pez luna Bueno No es el pez luna Que todos conocemos Creo yo Pero Me sirve Aunque no pesa una mierda Pesa 0.65 No pesa nada Está sonando el celular Creo Pues dice Que tengo una notificación Gracias Vamos Así La notificación del pez luna Listo Pez luna Yo pensaba pez luna Era el pez luna El marino El que se come las medusas Que según la gente No sirve para nada Pero Pero si sirve Realmente si sirve Vaya que me quieto Vaya que me quieto Que ya vi que estoy loco Estoy tirando Estoy tirando un suelo Como loco Y no estoy jalando Nada Vean Joda Pero bueno ¿Cuántas veces tiene que pica? Como 10 mil ¿O cuántas? Pez gato americano Bueno Muchachos bienvenidos A mi nuevo récord Tengo un pez gato americano De dos estrellos Excelente Ay no le di el peso Pero no importa Ay vean No le di el peso Que era lo importante Para la misión Pero bueno Tenemos ahora 7 espacios Necesitamos como 100 gemas Creo yo Para abrir 8 espacios En el bolso Mi pregunta es La gente que pesca Bueno los competitivos O los que lo hacen más rentable Pescan ¿Ves? ¿Ese me pasó? ¿Pescan por O sea ¿Solo pescan peces buenos buenos? ¿Buscan solo peces buenos? ¿O pescan todo lo que agarren Y se van para el coño? No entiendo ¿Cuál de las dos? Ya lo descubriremos Y si ustedes lo saben Por favor Me cuentan ahí Pes gato americano Es 7 kilos 82 ¿Eso? Pesan como 10 kilos Por ahí Más o menos Aquí vamos a ir a pescar rápida Pescar rápida lo necesitamos ahorita Primero que ustedes no se aburren Y segundo que yo me la di Vengase Eso sí Creo que han sacado peces Especiales acá Pes gato americano Bueno estos peces me sirven Porque son de Tienen buen peso Tienen buen peso Si arrastramos Estoy seguro que no tenemos mucha basura Si arrastramos Porque Estamos en un lago Y todos sabemos Que la mayoría de los lagos Son una cochinada Ojalá fuera solo cochinada Porque lo que hay debajo de ellos ¡Ah miren! ¡Eso! Papá hablando de peces De peces especiales O como se llamen estos peces Y nos salió uno justamente Pucha Vengase Y vean Y a veces uno no quiere Que esos peces Que hay por encima Que no dan nada bueno Y vean Especial Salió uno especial Vamos 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 Eso vamos Eso vamos vamos Con fuerza mi niño Con fuerza Con fuerza papá Que tú puedes Vamos ver Pero esto está difícil Está muy difícil ¿Saben que me preocupa esta caña? Les recuerdo que sea la caña barata Y claro Al ser la caña barata Al ser la caña barata Se me puede reventar Y que no vemos El pez especial que tenemos Pero yo creo que no se lo va a vender ahí No creo que sea buena idea No lo sé No me suena Vamos pues Miren todo lo que se trata Se trata Harto Está diferente Los de Krikleik Krikleik Para Dice Island ¿Cómo se llamaba? Yo no me acuerdo Venga 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 Eso Nuevo descubrimiento Trucha de lago Vean Tres estrellas A que este pez De 17 kilos Excelente Muchachos Acabo de pescar algo Fenomenal Fenomenal Ah ya vi por qué Ya vi por qué Se activó Yo pensé que lo habían quitado Se me olvidó que me acaban de dar un trébol Toma en la cabeza Se me olvidó que me acaban de dar un trébol Vean Ahí está el trébol En mi perfil Está el trébol En mi perfil Ahí arriba En la parte izquierda Donde sale mi carita Ahí está el trébol Objeto No Es nuevo Pincha agua Qué nombre de miedo Pumpe En definitivo Miren que ni diferencia hace Cuarenta y uno Cincuenta y cinco Bueno Me dio buena plata Uf Muy buena plata Ese Esa misión Pincha agua Trucha de lago Excelente Nos faltan Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Hay un calamar Y como un pez ahí Como no sé Como un pez espada O algo así raro Arriba creo que no había más paso Si llegamos con la misión Él dijo que Yo creo que por acá Que en los puertos Era No Aquí hay llantas Si funciona como Si funciona como Con las estrellas de mar Que las estrellas de mar Estaban ahí Donde se veían Aquí yo veo llantas Excelente Neumático Excelente Ahí están Acá fue Acá fue Esto es lo que necesitamos Neumático Creo que pidió cuatro ¿No fue? Algo así Bueno Igual ahorita nos marca Igual ahorita nos marca Cualquier cosa Neumático Venga Vean que estamos Desperdiciando el treo Lamentablemente Pero Yo no voy a Dejar de grabar Y irme a hacer Pues a hacer como Como una Haunted Una casa De Por profit Por dinero Ya estamos grabando Ya Se perdió Se perdió Ya después darán otro Vendado otro Compremos otro Ahí veremos Vamos pues Dame 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 Que me falta Uno Me falta Uno Viejo Tirarlo Tíralo Viejillo Tíralo Viejillo Vamos Vamos Me falta Uno Papá Dame Dame Que me falta Que me tengo Que ir Viejo Es que no Crees Tú no crees Que no Temos más Cosas Que hacer Nosotros Acá Obvio Que Claro Que Sí Vámonos Vamos Ah No Así que vamos Unos Para donde Me volví Te es loco Ok A ver Neumáticos 4 Yo creo que Tengo 4 4 Ya Vámonos Porque no me Marco No entiendo Por qué no me Marco Parece raro Por aquí arriba Hay salida O está Trancado Igual que En el otro Vean Aquí está Beiber River Está Trancado Con tronco ¿Será que Sacamos Castores Acá Ok Los Castorcillos Los Castorcillos Venga Smuggler Bay Ok ¿Y dónde Está mi Dónde Está mi Acá Ay Yo voy a decir Perdí la base Pensé que había perdido La base No Es que Este No sé Este mapa es raro No me acostumbro Acá Chegamos A Este 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 Y Este Te lo agradezco Esos Nomáticos Me vienen de luz Aquí tienes tu recompensa Por el esfuerzo 165 Eso me sirve Para puta mierda La leyenda dice Que hay un monstruo marino Que gobierna Estas aguas Bueno Ya vimos que Este marico Es el Este Los groserías Este viejo Es el Flappy Pero el Flappy Piedrero Porque el mar Tiene un Zorro Una vaina Y monta en la cabeza Y todo El propio Piedrero La leyenda dice Que hay un monstruo marino Que gobierna Estas aguas Me llamo Jack Y la próxima vez Que me veas Te contaré Toda la historia Bueno Jack Eso Bueno Jack Te Clinic Te contaré Te contaré Gracias.